Motiva, activa, emociona, capacita y conecta son los pilares de pedagogía digital, propuesta pedagógica que usa herramientas digitales que impactan a todo tipo de persona, haciendo los partícipes de su propio aprendizaje. El programa cuenta con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia, quienes tienen la misión principal de motivar al uso y conocimiento de la tecnología en favor del proceso enseñanza-aprendizaje. Y es que el constante desarrollo de las tecnologías, herramientas digitales, el internet y la situación urgente de salud actual en el mundo, ha provocado que nos veamos desenvueltos en un contexto digital basado en conexiones y creación de nuevas redes. Carmen Pizarro, San Antonina y fundadora de Pedagogía Digital Chile, se refirió al trabajo pedagógico que realizan por medio de lo virtual. Nosotros nos creamos con el fin de poder democratizar un poco los derechos digitales de las personas, esto partió un poco antes de la pandemia, para poder hacer alfabetización digital, poder enseñar a utilizar distintas herramientas tecnológicas y metodologías también a los colegas, yo soy profesora, dentro del aula, para que pudieran desarrollar habilidades en los niños antes de poder enseñar un contenido específico curricular. Cabe destacar que esta innovación local fue una de las 10 propuestas de Chile que participaron entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre en una feria internacional en Colombia y que reunió soluciones en tecnología, infraestructura y servicios para los ecosistemas educativos, instancia en donde acapararon la mirada de las y los asistentes. Hoy su equipo se prepara para viajar a Miami y exponer el trabajo que realizan en una feria educativa y que se desarrollará entre el 12 y 17 de noviembre. Para esto, están vendiendo números de rifa, toda esta información la pueden encontrar en las redes sociales de Pedagogía Digital Chile. Nosotros estamos invitados a Miami a un encuentro TEDx desde el 12 al 17 de noviembre. La idea es que nos puedan contactar a través de la página web, nosotros tenemos la web pedagogiadigital.cl, ahí encuentran todas nuestras redes sociales también y nuestro número directo de WhatsApp, ahí pueden hacer todas las consultas que quieran. La idea, como te digo, es que nos ayuden no solamente a potenciar la rifa o a la compra de números, sino que a la visibilidad de la empresa. La forma de aprender cambió y por ende la de enseñar. El conocimiento está en la red y el docente es quien debe acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Este es el trabajo que realizó el equipo de Pedagogía Digital Chile y que se prepara para exponer en Estados Unidos. Gracias. Gracias.